Jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada, porque no la he recibido nunca y no la voy a recibir. Y esto es súper importante, ¿no? Que vivan la vida de una forma más natural posible. No, porque la relación va a ser distinta. ¿Pero por qué razón? Explícame por qué razón. Ah, ahora es noticia. Reorganizan las prioridades, te hacen caer en cuenta de lo que es verdaderamente importante. No tienes ni la más remota idea de lo que puede llegar a pasar. Tras finalmente haber llegado a un acuerdo sobre el futuro de sus dos hijos en común, ahora Shakira le da un estocada final a Clara Chiamarty. Pues ella no va a permitir que la nueva novia de Gerard Piqué disfrute de la herencia de sus hijos. Y es que ahora finalmente Gerard Piqué y Shakira comenzaron a ultimar algunos detalles luego de su separación. Y ahora fue entonces el momento de dividir los famosos bienes. Uno de esos polémicos bienes se trata de una lujosa mansión que poseen en espuljes de Jobregat en un terreno de 3.800 metros cuadrados, al cual la arquitecta Mireia Atmedler se encargó de darle un tono minimalista con ventanales gigantes que permiten ver gran parte de Barcelona desde lo alto de la Sierra de Colcerola. Esta espectacular vivienda fue valorada en casi 14 millones de euros, una cifra que para muchos suena descomunal, pero que aseguran vale cada centavo. Hablamos de dos pisos subterráneos con garaje, una bodega y otros tres pisos divididos en varias habitaciones. Entre ellas destacan una zona de juegos para los niños, un estudio de grabación, una biblioteca, un gimnasio completo, piscinas, una sala de cine y dos canchas, una de fútbol y otra de pádel. Fue entonces en esta residencia en la cual habría vivido esta pareja de famosos en los últimos años, construida en el año 2012 y abandonada por Gerard Piqué luego del escándalo mediático que se generó durante su separación, mientras que la famosa artista colombiana continuó viviendo allí. Así que mientras todo parece haber llegado a un buen puerto, lo cierto es que el último punto que tocó la prensa colombiana está relacionado con la nueva novia de Gerard Piqué, pues mencionan que Clara Chiamarty a partir del año 2023, y en caso de que esta gran mansión no se venda rápido, podría mudarse y vivir allí, y quién sabe si hasta dormiría en la misma cama de la barranquillera, algo que definitivamente Shakira va a intentar evitar a cómodel lugar. Así que esperemos que en los próximos días esta famosa barranquillera logre la venta de su propiedad, pues si no, no le quedará más remedio que tener que compartir esa casa llena de recuerdos con el nuevo amor del jugador del Barcelona. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.